Vamos a comparar la Canon 70D con el nuevo modelo que la sustituye, la 80D y sobre todo nos vamos a centrar en aspectos de vídeo Voy a enseñaros las cámaras que son físicamente casi idénticas y vamos a realizar una serie de tomas con el mismo ángulo, con la misma perspectiva para que a través de pantalla veamos si apreciamos diferencia y en ambos casos tenemos el mismo objetivo, es el 18-135 estabilizado en la 80D la versión nueva que ya sabéis que puede incorporar un accesorio y tener un zoom motorizado en este caso no llevaré este zoom motorizado con lo cual son objetivos a priori muy parecidos sino idénticos, os enseño las cámaras y los aspectos que la diferencian que son pocos, ya sabéis que los fabricantes nos suelen dar la tecnología en pequeñas dosis yo creo que en el caso de Canon y concretamente en esta serie de gama media empezando 10D, 20, 30, 40, la 50, 60, 70 y ahora la 80 la dosis entre cada modelo es muy pequeña, hay muy pocas diferencias y espero que con estas imágenes, con mi opinión y con ver un poco las cámaras os ayude en la toma de decisión si os conviene más ir por un modelo más nuevo tecnológicamente que evidentemente incorpora unas prestaciones nuevas, es más rápida, tiene más puntos de enfoque más prestaciones en vídeo también o quedarnos con una 70D que seguro que la encontráis a mejor precio vamos a verlas ¡Gracias! 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 Aquí tenemos la 80D y si no nos fijamos pues es realmente complicado ver las diferencias o sea que se han movido algunos botones pero mínimamente como diferencias destacables nos encontraremos que la 80D incorpora una salida de mini jack para monitorizar el audio, la tenemos aquí, cosa que la 70D no tenemos y bueno se agradece también fijaros que se han colocado los botones un poco más hacia afuera y esto es porque si aquí conectamos el audio es muy fácil o era muy fácil en la 70D que chocara con la pantalla abatible, con esta disposición pues quedan un poco más cómodos, si os fijáis aquí en la 70D aparte de que solo tenemos la entrada de micro pues quedan como muy pegados a la pantalla y no es tan cómodo con lo cual poquitas diferencias a nivel estético, los objetivos como os he dicho 18-135 y aquí la versión nueva que tiene la capacidad de llevar este zoom motorizado Bien, después de realizar estas pruebas comparando la 70 contra la 80D de Canon os tengo que decir que las diferencias son muy pocas al menos en el apartado de vídeos y que es cierto que la 80D aparte de incorporar una tecnología nueva y más avanzada tenemos la posibilidad de guardar nuestros vídeos en formato .mop o MP4 y llegar hasta los 60 frames por segundo cosa que con la 70D solo podemos grabar .mop y nos quedamos en los 30 frames por segundo, además la 80D incorpora una salida de auriculares que nos permitirán monitorizar nuestro audio cosa que está bien físicamente ya habéis visto que son idénticas y sí que he podido apreciar un poco más de nitidez en las imágenes del 80D pero realmente las diferencias son mínimas como apunte final deciros que yo soy usuario de la 70D y viendo las pocas diferencias que hay ya sobre el papel pero incluso haciendo estas pruebas no tengo ninguna motivación en actualizarme al modelo 80D pero que si sois nuevos y os queréis comprar una cámara de esta gama yo siempre he tomado la decisión de ir a la última tecnología que sí que se paga algo más cara pero mantiene un valor durante más tiempo con lo cual si tenéis la 70D las podéis seguir disfrutando y si tenéis que comprar o estáis pensando en comprar una cámara de estas prestaciones pues probablemente la 80D sea una mejor inversión muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo